Seguimos en Hechos Domingo y ya está con nosotros, Lineth Puente, ¿cómo te extrañé Lineth Puente? Bienvenida. Ya de regreso Jorge Sarza, buenos días, alegría, buenos días señor Sol, yo también te extrañé, pero bueno pues había que trabajar ya que está regresando todo a la normalidad, hicimos esta cobertura en España y ya de regreso para seguir hablando del mundo del cine y vamos a cambiar un poco el mood porque desafortunadamente anoche murió a los 84 años de edad Felipe Casals, este director, guionista y productor de cine mexicano, pues sin duda alguno de los directores fundamentales en la historia del cine nacional, Jorge, yo me atrevería a decir que no se puede entender el cine mexicano sin la participación de Felipe Casals en ella, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas pues precisamente envió este comunicado en el que anuncia la muerte de este cineasta, creador de obras como Canoa, esta cinta que recibió el oso de plata en la Berlinale en 1976, el cineasta realizó otras películas muy conocidas, además de Canoa como Las Poccianchis, El Apando, basado en la novela de José Revueltas, El Año de la Peste, Los Motivos de Luz y esta última que fue ganadora de La Concha de Plata en el Festival de San Sebastián de 1985, hay que decirlo, fíjate Jorge Sarza, nominado a 16 arieles, de los cuales obtuvo solo 10, solo 10 para que te des una idea, entre ellos también obtuvo el Ariel de Oro en 2010 por su trayectoria y el Premio Nacional de las Artes en 2008, pues un gran cineasta, tuve la oportunidad de entrevistarlo en un par de ocasiones con un carácter muy especial, un hombre duro, regio, pero muy talentoso, así es que descansa en paz el cineasta Felipe Casals. Se fue, pero se queda en el talento de muchos otros que lo siguen, ¿no? Por supuesto que sí, obviamente ha sido maestro de muchísimas generaciones, así es que seguramente seguiremos hablando de este cineasta en los próximos días.